Estamos ahora con nuestro compañero Moisés Hernández a Cajititlán, donde ya empezaron todas las ceremonias que son siempre en este día enfocado al día de ayer que fue el Día de los Reyes Magos. Cuéntanos, Moy, cómo están las cosas hoy. ¿Ya hay más gente, Moy? Así es, Anaís, Miguel Ángel, buenos días, les saludo nuevamente con gusto. Y nosotros nos encontramos recorriendo las calles de Cajititlán junto con los pobladores de esta localidad que ya se han llenado, se visten de color, de algarabía y de fiesta. Justamente a mis espaldas ya pueden observar ustedes que viene la danza de los Reyes Magos. Es una danza de la conquista y son las personas que acaban de salir de la misa que se estaba oficiando hace unos momentos y que salieron ya del templo. Vienen, por supuesto, pobladores de esta comunidad acompañados de una tambora. Vienen cantándole las mañanitas a los tres Reyes Magos, a Melchor, Gaspar y Baltasar. Por supuesto, también la pirotecnia que forma parte de este recorrido saliendo del templo de la iglesia. Están dando la vuelta en honor a los tres Reyes Magos. Van ahorita a regresar, a incorporarse. Cabe mencionar que esta no es la peregrinación oficial, sino que cada vez que termina una misa, hay personas que decidieron tomar la fiesta como propia y saliendo, encabezan esta peregrinación, les acompañan a los peregrinos con una canela, con un atole, con un aperitivo para que acompañen a los danzantes. Es así como se está viviendo en estos momentos esta tradición ya centenaria, cerca de 400 años. Tiene ya de arraigo aquí en la localidad de Cajititlán esta peregrinación en honor a los tres Reyes Magos, a Melchor, Gaspar y Baltasar. Vemos aquí a los pequeños, a chicos, a grandes que están danzando con gran fervor. Es la danza de la conquista de los Reyes de Cajititlán. Es una danza de la conquista que representa justo el momento de esta unión entre nativos de este país y los conquistadores españoles. Atrás ya viene el contingente de peregrinos. Es así como se viste ya de fiesta esta mañana de 7 de enero en la localidad de Cajititlán. Es pertenece pues al municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y Cajititlán lo extrañaba, ¿no? Porque nos mencionabas y lo sabemos también que el año pasado pues no se llevó a cabo esta festividad tan importante, pero están siguiendo la mayoría las medidas de sana distancia. Casi todos traen cubrebocas y eso de verdad hay que agradecerlo. Así es, la mayoría de las personas, los peregrinos están respetando estas medidas sanitarias que fueron emitidas por parte de las autoridades, específicamente de la Mesa de Salud. Y por supuesto se están haciendo estos recorridos conforme van saliendo las misas. ¿Para qué? Bueno, pues para que las peregrinaciones no tengan gran número de personas, no haya demasiada aglomeración. Por ejemplo, en esta vienen a lo máximo 50 personas, aparte los danzantes y los músicos, pero sí se están respetando las medidas sanitarias. Hay constante sanitización también de la parte del atrio, de los espacios comunes en los que los peregrinos se están colocando para vivenciar de cerca esta tradición. Gracias, Moy, por el enlace. Regresamos contigo más adelante.